Soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunta donde sea. Soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea. Legendary, fuego, salí de donde no hay casino, la calle es la cuna del criminal, y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy, juré que nadie me iba a parar, invisto seguimos hasta el final, ya estoy hecho, me puedo retirar, campeón, 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 soy, campeón, 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 soy, campeón, 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 soy la definición del progreso, de bajarle no me hables nada de eso, como un artista buscándome el peso, el mejor peso por peso, eso, coja la acera que voy por la carretera, todo puede tener Porsche, ninguno tiene mi carrera, la cuenta llena pero siempre me pide más, hay dos o tres haciendo ruido pero jamás. Van a llegar a nivel del code, me siento Brady en el Superbowl, frío en todos lados no me quito el code, que no se les olvide quién soy yo, soy una leyenda, el jefe es la fuerza, pregunta donde sea, soy una leyenda, no tengo reversa, voy contra el que sea. Legendary, fuego, salí de donde no hay casino, la calle la cuna del criminal, y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy, juré que nadie me iba a parar, invisto, seguimos hasta el final, ya estoy hecho, me puedo retirar, campeón, 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 soy, campeón, 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 soy, campeón, 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 campeón. Si quieres nos vamos pa' la brea, o vamos pa' ring, yo cuando juego mi correa, es verdad, tienes razón, tú eres la calle, por eso es que te pisan, te escupen y te mean. Yo llego y los aterrizo, con permiso, cogen vuelo y van pa'l piso, quieres saber qué significa Legendary, yo que tú no busco nada, se obligó, te va a salir de él. Los tiburones los conozco por la letra, cuidao con lo que diga, no te comprometa, si se habla de leyenda, respeta, que usted no ha llegado a la meta, siempre se cayó el que me reta, del cacerío a comerme el planeta. Salí de donde no hay casino, la calle la cuna del criminal, y me convertí en la máquina, campeón, 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 soy, juré que nadie me iba a parar, invisto, seguimos hasta el final, ya estoy hecho, me puedo retirar, campeón, 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 soy, campeón, 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 soy, campeón, 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 campeón. Legendary, Mister Generaciones, The Boss Man, Daddy, soy una máquina de flow, ajá, no se cajón, si leyenda y no hubiera existido, ¿cómo se llamaría este género? Jajaja. 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 el ser. Vamos a pasarla fabuloso. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del Caribe. Tu pasatiempo, yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo, chocándose yo voy a hacer que el tuyo viva. Ensofiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Ensofiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fierra, yo no quería que te fuera. No hay otra mujer como tú en la esfera. Ando con Jackie casando en el Ferra. La discoteca ella siempre la cierra. Chanel, la cartera. Lo tienen lista de espera. Nada pasó si no se acuerda. Él se adormió en los tres segundos y ella se tiró de la tercera cuerda. Hoy está pa' desacatarse. Anda con la mejor amiga pa' taparse. Es pálido darse cariño sin amarse. Está buscando ser chorrico, no romance. Ey. Mami, déjame saber si estás desocupada porque hoy yo estoy libre. Yo quiero traerte pa' que tú sientas el fuego del caribe. Tu pasatiempo yo puedo hacer mi amor si así tú me lo pides. Cuerpo con cuerpo chocándose yo voy a hacer que el tuyo vive. Ensofiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Ensofiera ya, déjala que salga. Pa' ti tengo el tiempo, la noche larga. Dime si te prestas, dame una respuesta. Fuego. Mike Towers, baby. T-Y. Yeah. T-Y. Legendary. Play and skill. Hay-Fly. Young Kings, baby. Mike Towers. Nosotros somos los del control, oíste. Cartel. Jambi era el maestro. Ella se mueve de una manera indecente. Demasiado hot, demasiado caliente. No se ata para menores de 17. Si la ves bailar, te dañas la mente. En la misma canata, nos metió a todo. Pa' ella, todos los hombres somos puercos. Ella entregó su alma, le fallaron. Por eso ella no mira como objeto. Mírala, cualquiera que la ve la compra. Parece un ángel, pero es peligrosa. Ella te envolve, tú no lo notas. Pero te pone en la cabeza lo loca. Mírala, cualquiera que la ve la compra. Parece un ángel, pero es peligrosa. Ella te envolve, tú no lo notas. Pero te pone en la cabeza lo loca. Lo dijeron de no le pueden prometear. Hace mucho tiempo que ella está coronada. En el macerativo, en el Cadillac. Cuando quiera que la mate, ella me manda a buscar. Su cuerpo parece una escultura. Si le da hasta abajo, sube la temperatura. Ella baila con ropa, yo la pienso desnuda. Si te vas con ella, seguro que te enchula. Es casi un pecado como mueve la cintura. Demasiado fuerte, demasiado dura. Es casi un pecado como mueve la cintura. Demasiado fuerte, demasiado dura. Mírala, cualquiera que la ve la compra. Parece un ángel, pero es peligrosa. Ella te envolve, tú no lo notas. Pero te pone en la cabeza lo loca. Mírala, cualquiera que la ve la compra. Parece un ángel, pero es peligrosa. Ella te envolve, tú no lo notas. Pero te pone en la cabeza lo loca. Pila de Belita y el club. Ella tiene su cuarto y lo está fronteando. Si no es el macerati, es el aventador. Y ella lo que más le gusta es como yo le doy. Ella te envolve, va a ser que te enamore. Y te va de banda como a todos los hombres. Ella te envolve, va a ser que te enamore. Y te va de banda como a todos los hombres. Mírala, cualquiera que la ve la compra. Parece un ángel, pero es peligrosa. Ella te envolve, tú no lo notas. Pero te pone en la cabeza lo loca. Mírala, serie 27 Music. Jambier, el maestro. Wyatt Freed, el producto perfecto. The Farm Home Studios. Pero te pone en la cabeza lo loca. Siento que llegó el momento. Ya llevamos tiempo. Y he jurado en vano, pero por ti no rompo el juramento. Solo tú y yo en este cuento. No lo voy a pensar, mejor lo intento. Me pongo de rodillas. Ya me cansé de hablar. Y vine a demostrar que eres mi maravilla. Como este anillo brilla. ¡Fuego, sé! Quiero que seas mía para siempre. Quiero que seas mía para siempre. ¡Hasta que sé! Te conocí jangueando y ahora siento. Aquí en mi casa en ese momento. Tú perreando y yo pensando. Que te quisiera tú el tiempo. Te conocí jangueando y ahora siento. Aquí en mi casa en ese momento. Tú perreando y yo pensando. Que te quisiera tú el tiempo. Empezamos en la pista y terminamos comprometidos. Llevamos a la altura que yo no sufro de vértigo. Tu costa está rica y ando como el Puerto Rico. ¡Ey! Ni da pinche y se sabe nuestro código. Haré lo que tengas que hacer pa' que tú me creas. Solo dime que vas a aceptar pa' que tú veas. Baby, give me some love. Yo recorre el mundo. Si no estás, yo te buscaría donde sea. Tú me conoces desde abajo cuando yo viví en el casa. Y sigues conmigo aún pase lo que pase. Eres mi MVP, no hay quien te reemplace. Solo te digo que... Quiero que seas mía para siempre. Quiero que seas mía para siempre. Te conocí jangueando y ahora siento. Aquí en mi casa en ese momento. Tú perreando y yo pensando. Que te quisiera tú el tiempo. Te conocí jangueando y ahora siento. Que hasta aquí en mi casa en ese momento. Tú perreando y yo pensando. Que te quisiera tú el tiempo. Ya las razones son muy obvias. Quiero que seas más que mi novia. Esta vez Cristo nos unió el destino. Pa' juntarnos en el camino. Haré lo que tengas que hacer pa' que tú me creas. Solo dime que vas a aceptar pa' que tú veas. Baby, give me some love. Yo recorre el mundo. Si no estás yo te buscaría donde sea. Go, 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 go. Quiero que seas mía para siempre. Quiero que seas mía para siempre. Go, go. Te conocí jangueando y ahora siento. Que hasta aquí en mi casa en ese momento. Tú perreando y yo pensando. Que te quisiera tú el tiempo. Te conocí jangueando y ahora siento. Que hasta aquí en mi casa en ese momento. Tú perreando y yo pensando. Que te quisiera tú el tiempo. Te prometo que te cuidaré. Te prometo que para ti siempre estaré. Vamos a pasar por encima. Siempre voy a mí, sin bajarle, esto es uno quitao y otro puesto, uno quitao y otro puesto, uno quitao y otro puesto, si está en el sueño los acuesto. Sonando desde los tiempos de Pablo cuando nada esto existía, ya estaba en el underground poniendo toda esta mierda al día, se fue Pablo, subió el chapo, él también cayó por par de sapos, en resumidas cuentas solo queda vivo un capo de pisto, se dueñó el laboratorio, yo sé que creo la fórmula, ustedes solo han puesto un par de accesorios, legendario el repertorio, yo puedo entender tu odio, es que cabrón, yo no le bajo desde tú pa' aquí no estoy yo, desde el noventa y pico dando crema, soy Jordan les hago un tripit, me retiro, vuelvo y gano tres más, el que me mencione no creo que duerma, todos los que me han tirado están muertos, gordo dime quién más, la gente dice yankee no te vayas, tú eres un crack, imagínate estos tiempos yo y que haciendo un comeback, por mis dos pueden unirse y sigue siendo un throwback, back to back, esto es otro palo más, sin bajar. Uno quitao y otro puesto, 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 si ten el sueño los acuesto. Hablando caro la fama ya me llamo pa'l salón, pero no paro me siento pisando un nuevo escalón, soy un soldado que sigue poniéndole el corazón, cuando me paro disparo sin importar quiénes son. Soy el R, soy el AK, soy la bala en la butaca, soy el piquete que tiene el mago cuando la saca. Cuidao donde te trepa, mi hermano te es un prepa, como le va a roncar al que ha corrido en toda la cepa. No pueden, conmigo, no pueden, antes de fronhearme, y es que es la 1000 level. 잖아요ado de ver que mucha mierda habla esta gente, después me lo maman de frente. y es que no pueden, conmigo, no pueden, antes de fronhearme, llegan a mi level, que mucha mierda habla esta gente, después me lo maman de frente. Y esto es uno quitao y otro puesto, uno quitao y otro puesto, uno quitao y otro puesto, si tenés sueño los acuesto, uno quitao y otro puesto, uno quitao y otro puesto, uno quitao y otro puesto, si tenés sueño los acuesto. Oye, esta carrera siempre ha sido sin bajarle Año tras año con el peine lleno Uno quitado y uno puesto Ustedes saben quién es el asesino musical Solamente había que recordárselo Papi Ketchum Papi Ketchum pa' todos estos mentepollos El jefe The Big Boss Los espero en el salón de la forma Estoy enchuleteado Si, eso están diciendo Las llamadas no estoy devolviendo Sorry, a tu gata le estoy metiendo Déjate un mensaje, quizás mañana te atiendo Porque estoy enchuleteado La calle cuando quiera aprendo Yo no cambié cabrón, yo sigo siendo Bueno, ahora factura está durmiendo Quiere ser como yo Los entiendo Voy a decir lo que me salga en los cojones De 500 horas son 500 millones Hey City, hello ¿Quién tiene? Mi flow No le mienden los pools Pa' que no amanezquen espos Todo hay que romper la palabra No hay arreglo Va volado como un drone Un prototipo, no tengo clone Yo soy junkie en el barrio Junkie en el drone Esto es como cuando los temas se pegan Que cogen un vuelo y nunca despegan Detrás de la patrulla me tiran las Fuji Por más que le mando en los quechos no llegan Tan como Windy se roncando en mi trozo Y cuando me ven se va rápido y furioso No pregunte eso se ve Tienen que aceptar lo que Estoy poderoso Estoy enchuleteado Si, eso están diciendo La llamada no estoy devolviendo Sorry A tu gata le estoy metiendo Déjate un mensaje Quizás mañana te atiendo Porque estoy enchuleteado La calle cuando quiera aprendo Yo no cambié cabrón Yo sigo siendo Bueno Ahora factura está durmiendo Quiere ser como yo Los entiendo No vengas pa' acá Hablarme a mí de jodera Que tú me debes enseñar Si yo he estado en toda la era No era nadie cuando estabas Mucho menos si volvieras Mejor quédate por allá afuera Los veo cooperando Los veo cooperando Los veo cooperando Que lindo es Orlando En PR los Mickey te están esperando Escucha mi santo Vuelve pa' tu tierra La isla le encanto Si, la isla le encanto Que yo sigo aquí En la isla le espanto Porque esta gente se molesta Que uno brille Este es mi móvil Tú quieres que te la alquiles No cabrón No se la doy ni al cine Pero tienes que verla Hasta que termine Yo sé que por las redes Me tiran miles Pero no me molesta Como mis billes Tan como Windy Se roncando en nitroso Cuando me ven Se va rápido y furioso No pregunte eso se ve Tienen que aceptar lo que Estoy poderoso Estoy en chuleteado Si, se están diciendo Las llamadas No estoy devolviendo Sorry A tu gata Le estoy metiendo Deja tu mensaje Quizá mañana te atiendo Porque estoy en chuleteado La calle cuando quiera aprendo Yo no cambié cabrón Yo sigo siendo Bueno Ahora factura Está durmiendo Quiere ser como yo Lo entiendo Chuleta Can Can ¿Qué tú quieres Que te celebre el cumpleaños Mijo Pa' que se me sienta importante Felicidades Aquí disfrutando Como les va la vida Los felicito Quisiera que me veas igual Sin ningún defecto Eres perfecto Eres perfecta para mí Y eres rey de mí Perfecto Y si amar Es morir Quiero seguir muriendo Soy más tuyo Que de mí Por eso estoy perdiendo Y si amar Es morir En tus labios Yo muero Soy más tuyo Que de mí Por eso estoy perdiendo A veces tú me llamas Con ese drama Pero yo soy tolerante Y no digo nada Cada vez que digo algo Tú me reclamas Como uno controla el fuego Si tú eres llama Si tú me pides el cielo Te doy la nube Si te pido un cambio Tú no bajas ni subes Yo no pido que me ayudes Que tú te ayudes Si tú quieres que esto dure De mí no dudes Baby Quisiera que me veas igual Sin ningún defecto Eres perfecta para mí Y eres rey de lo imperfecto Quisiera que valores Lo que hago por ti Y si algún día me voy de aquí Y si amar Es morir Quiero seguir muriendo Soy más tuyo Que de mí Por eso estoy perdiendo Y si amar Es morir En tus labios Yo muero Soy más tuyo Que de mí Por eso estoy perdiendo No hay secretos en la vida Son verdades escondidas Quien miente en la entrada No encuentra la salida Te confieso que la culpa es mía No sabía que por contra Hacerte mi identidad Parlería mera Sé sincera Cuando será El día que te rindas Con la bandera Y no seas la primera Segunda y tercera Hay que empatar Si no los dos Perdemos la carrera Quisiera que me veas igual Sin ningún defecto Eres perfecta para mí Y eres rey de lo imperfecto Quisiera que valores Lo que hago por ti Si algún día me voy de aquí Si amar es morir Quiero seguir muriendo Soy más tuyo que de mí Por eso estoy perdiendo Y si amar es morir En tus labios Y yo muero Soy más tuyo que de mí Por eso estoy perdiendo Todavía yo no he visto a nadie Que tenga la cosa que tengo Y yo, tú me entiendes Es una cosa, vaya, que yo nací con eso Pero es que es lo que tú tienes, vamos a ver Es una cosa Es una cosa que te lo digo Que no lo puedo ni explicar ¿Sabes? Porque es una cosa entre acá Que cuando estoy ahí en persona Pues se lo demuestro a mi gente Tú sabes No es que quiere decir que sí Mejor cantarte que nadie aquí Tú sabes Pero que te digo Que todavía yo no he visto a nadie Que tenga el truquito Ellos, ellos saben que el truquito Ellos saben que el truquito Sálte el medio, echó pa' un lado Te metiste al sitio, he equivocado Aquí mando yo Aquí mando yo Con más grande me la he apuntao Te metiste al sitio, he equivocado Aquí mando yo Aquí mando yo El abusador del abusador Sin miedo al terror La we dijo que soy el dolor Del propio dolor Me he caído un par de veces Pero tengo un asesor Siempre subo cuando quiero Hay cojones, hay valor Ey, Barça Yo ni soy co-co-lo Y siempre doy salsa Me cago en la madre La gente es falsa Real La liga me va a extrañar Como cuando el 10 se fue del Barça Barça Acuérdate de mí Tijuana Humilde pero con cría A cada abusador Siempre le llega el día Acuérdate de mí Tijuana Humilde pero con cría A cada abusador Siempre le llega el día Así que Sálte el medio, echó pa' un lado Te metiste al sitio, he equivocado Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo Con más grande me lo he apuntao Te metiste al sitio, he equivocado Aquí mando yo Oye, ¿tú sabes quién es el gallo? Aquí mando yo En la ría, en el cárcel Me han tirado, me he levantado He perdido y he ganado He sangrentado pero siempre he respetado En los años de mi carrera Ninguno me ha tocado Me está en pie Y termina fracturado Viejo Aplica tu propio consejo Que yo no me reflejo en el espejo De ningún pendejo Conte el lista Y vete en la mubia en el lista Los pájaros, los cables No son electricistas Acuérdate de mí Igual Humilde pero con cría A cada usador Óyelo bien Siempre le llega el día Igual Acuérdate de mí Igual Humilde pero con cría A cada usador Repite Siempre le llega el día Así que Salte el medio, echó pa' un lado Te metiste al sitio, he equivocado Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo Con más grande me la he apuntao Te metiste al sitio, he equivocado Aquí mando yo Aquí mando yo Aquí mando yo No No me mu- Por favor No me mu- Por favor No me mu- 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 ¡Suscríbete! Tengo deseo de buscarte y hacerte el amor Cada vez que te veo en rapa interior Baby, foca el Insta en persona, está mejor Pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en la uva Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh-uh Ya no busques más pretentos, hazlo como dicen tus testigos Eres como el agua transparente Pero no es invisible lo que tiene atrás, ya hay al frente Nada es novio, matrimonio, manicomio, es lo que pide la demente Parece que rompió fuerte, se mojó hasta el pedo Y si no le bajo caliente, se me convierte en hielo Sube de cero a cien, bajas de cien a cero Tú eres mi luna y yo soy tu soltero Uh, pídeme lo que tú quieras Que todo sea tu manera Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Uh, uh, uh Baby, tú bailando en el agua Ha sido imposible olvidarte Veo tu foto y ya me dan ganas De poder el vestido quitarte Quiero verte Hace tiempo que no, hace tiempo que no te veo Esta abusando, si sos completa Te como desde el booty a las tetas Parece que viniste a otro planeta Las hechas están de moda, baby, aprieta Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea No se hizo pa' llamar la atención Lo hizo de maldad con toda la mala intención Pa' poner el ambiente en tensión Pa' que todo el mundo recuerde quién es la presión ¿Pueden hablar que la ya la es morderse? Una vez menos le va a ser casi un tercer Tienen que callarse o moverse Porque la que critica es que no puede hacerse Wow, mate, fiste por otra liga, muy arriba Qué abusiva, dos preguntas de dónde esta salió A ver la foto me obliga, aunque me gaste todos los gigas Diablo, si a la madre que la parió Y no lo digo a males por cómo te ve Dile hasta a tu amiga que hoy se bebe Rápido Me pongo cuando lo mueve Estaba bien duro a natural, pero bebe Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Tiene a mucho en su contacto Y con ninguno hace contacto Muchacha que tú haces sola y hace rato Piegate para acá y siente el impacto Tú me dices y yo te pongo en nominar Estoy aquí, tú pides con autoridad Sé que te rompan de tiques, pero no les da Y yo gasto y gasto y la cuenta como si nada Cuando se está riendo, es que ya sabe Que está rompiendo Hasta abajo y la nota subiendo Tú bailando y todo el mundo diciendo Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Me gusta más el Rimi que el original Ahora sí que apretaste, te deja normal Ahora sube la foto, pa' que la vean Tiene a todo el mundo loco, pero piquea Yo soy tu DJ personal, baby El que te sabe tocar Siempre me ha gustado tu versión Pero me gusta más el Rimi I love it Lo apostamos todo por volver Y en bancarrota se quedó la cuenta Quisimos entrar pero sin entender Que la verdad ya me cerró la puerta Lo intentamos pero esto falló La desconfía sabe quién nos ganó No somos iguales Desde que tú y yo nos dejamos En nuestras cámaras ya pasan unos pales Yo sé que dos personas vienen siendo un par Pero tú y yo somos impares Dicen que el amor no es pira Pero ya sé cómo antes no nos sale Sé cómo antes no nos sale Ahora te vas a parte a hablar por celular Lo mismo que yo hacía cuando estábamos mal Y en realidad estaba cuadrando a quién me iba a chingar Te entiendo porque yo también borraba el historial Yo te fallé y tú me fallaste Dios me van a equivocarse Pero a nivel que estamos ya mentira es un arte Es imposible que esto no colapse Ni en el espacio volvería a amarte Lo intentamos para estos fallos La desconfía sabe quién nos ganó No somos iguales Desde que tú y yo nos dejamos En nuestras cámaras ya pasan unos pales Yo sé que dos personas vienen siendo un par Pero tú y yo somos impares Dicen que el amor no es pira Pero ya sé cómo antes no nos sale Sé cómo antes no nos sale No somos el siete de la divinidad Ni el doble once de la suerte Yo soy real pero esto no es hasta la muerte Deposité todo de mí en tu caja fuerte Tanto tiempo junto y no pude conocerte No hay amigos en una zona de enemigos Las dudas que dan de testigo Para este caso perdido Lo apostamos todo por volver Y en bancarrota se quedó la cuenta Quisimos entrar pero sin entender Que la verdad ya no cerró la puerta Lo intentamos para estos fallos La desconfía sabe quién nos ganó No somos iguales Desde que tú y yo nos dejamos En nuestras cámaras ya pasan unos pales Yo sé que dos personas vienen siendo un par Pero tú y yo somos impares Dicen que el amor no es pira Pero ya sé cómo antes no nos sale Sé cómo antes no nos sale No somos iguales Desde que tú y yo nos dejamos En nuestras cámaras ya pasan unos pales Yo sé que dos personas vienen siendo un par Pero tú y yo somos impares Dicen que el amor no es pira Pero ya sé cómo antes no nos sale Sé cómo antes no nos sale Yo sé cómo antes no nos sale I gotta have some of that motherfuckin candy Give me some of that candy Legend, daddy, linky talker Ese culito me tiene pensando Estoy loco en meterle con todo Doy que te como todo lo que quiera Está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa Si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar Y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón Son un bombón Son un bombón Muevese bomb Son un bombón Son un bombón Muevese bomb Muevese bomb Muevese bomb Bón, bón Bón, bón Pega lo del techo, rompe la casa Fibra con cirugía, sin grasa Mueve lo que hace en pegota Con la de la gota Ella es la reina Detecto la mamá Masota Baila tu cuerpo, alegría, macarena Se me paró el tentáculo Que te rompe la vena Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena Te voy a comer, te desayuno y te cena, bombón Pégalo del techo, rompe la casa Vibra con cirugía, sin grasa Bombón, pégalo del techo, rompe la casa Vibra con cirugía, sin grasa Ese culito me tiene pesando, estoy loco Me te le contó Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico Y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturalos De silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real Lo que son, son un bombón Son un bombón, son un bombón Muevese bombón, muevese bombón Muevese bombón, son un bombón Son un bombón, son un bombón Muevese bombón, muevese bombón Muevese bombón, muevese bombón Shake it Shake it, shake it, big bomb bomb Rumpé, shake it, big bomb bomb Rumpé, shake it, big bomb bomb Rumpé, shake it, big bomb bomb Muevelo, ay, work 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 it, big bomb bomb No como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos Llegó tu general en Mandamar, matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo Quema calorías con el cardio, va a correr los lakers que llegaron los warriors Yo soy la corriente, siete de los kilovatios Un tigre es un tigre del trífera del patio Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú quieres la orden Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar, tú me dices en dónde Ese culito me tiene pesando, estoy loco en meterle con to' Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Muevese, bom, muevese, bom, muevese, bom, bom, bom Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar Tú quieres la orden, bom, bom Pa' que o pa' llevar, pa' que o pa' llevar Tú me dices en dónde Vámonos duro, fácil, un perreo clásico Tengo una gata natu y la otra plastic Píquete spicy, síguelo así Me dice el suciro cuando me ven con el icy Andamos por ahí salvaje Estamos que estrapasamos cualquier blindaje Que siempre se esconde ahí debajo el traje Pírate, pégate, tírate, olvídate y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meño la soda que flotó la cola, cola Pírate, pégate, tírate, olvídate y móntate en la ola, 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 ola Que te veo sola, 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 sola Tanto meño la soda que flotó la cola, cola Pírate, pégate, tírate, olvídate y... Ok, ok, con más hits que me abobí Ponte los headphones, chequea cómo rompo los beats Son años de carrera y seguimos en el peak Dicen que son reales, pero no lo sé, Rick Todas sus gatas han bailao' mi sandunga Ustedes tienen fundita, yo sí tengo la funda Ey, ey, no compares el horror con la tundra Los veo derretidos cuando el sol los alumbra Bro, bro A la lady, a la línea de fuego Si le dan hasta abajo, yo le sigo el juego Tú no le debas a nadie y a nadie yo le debo Como mi socia Mari, contigo me elevo Así que pégate, tírate, olvídate y móntate en la ola Ola, 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 que te veo sola, 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 sola Tanto meño la soda que flotó la cola, cola, cola Tírate, pégate, tírate, olvídate y móntate en la ola Ola, 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 que te veo sola, 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 sola Tanto meño la soda que flotó la cola, cola, cola Tírate, pégate, tírate, olvídate y... Rompemos siempre y no a veces, ponemos la gata a moverse. La peli no va a caerse, si se acaba yo hago que empiece. Vámonos, puro, fácil, un perreo clásico. Tengo una gata natu y la otra plastic. Píquete, spicy, síguelo, así. Me dice Susiro cuando me ven con el icy. Andamos por ahí salvaje, vamos que estrapasamos cualquier blindaje. Que el sorprese esconde ahí debajo otra vez. Pírate, pégate, pírate, olvídate y móntate en la ola, 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 ola. Que te veo sola, 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 sola. Tanto meñola soda que brotó la cola, cola, cola. Pírate, pégate, pírate, olvídate y móntate en la ola, 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 ola. Que te veo sola, 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 sola. Tanto meñola soda que brotó la cola, cola. Pírate, pégate, pírate, olvídate y... I'm the boss mate Fuego 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 Who's this Da D Yan vez Sí te estoy esperando con juc y botelléo Estoy con lo mío por si esto se pone feo Yo de aquí arriba no lo veo Däridales pa la zona de perreo Te estoy esperando con juc y botelléo Yo traje a mis amigos por botas que te ve Diga que tampoco está pensateo, y que aquí arriba no lo veo. Hacer mover los culos, ese es mi deporte. Ese material está puro y sin corte. La bebecita quiere un pase en el coche. Le estoy ganando la carrera sin meterle turbo al Porsche. Blam, blam, papi, money, glam. Somos 150 en los kanam. Esto es la vida, ríe el cero chota. Te la aplicamos en vivo y nos fronteamos por Instagram. A los G se respetan, nos paramos, puñetas. Y aquí va a seguir. Si el billón es la meta, he tratado de pararme y no hay forma. No fui a pararme y no respeto los rangos y las normas. Dale flow, que rebote, con ese culo a temblar. Que rebote, que rebote. Te dejando tú una vez más, me lo explote. Ay, dale. Tú me dices cuándo y dónde. Sari, dale pa' la zona del perreo, que te estoy esperando, como que vos te llevas. Yo traje a mis amigas que te han puesto pa' el sateo. Yo de acá arriba no los veo. Mami, vamos pa' la zona del perreo, que te estoy esperando, como que vos te llevas. Estoy con los míos, por si esto se pone feo. Yo de acá arriba no los veo. Pantecita de alche pa' que nene se activa. Puede estar con otra, conmigo te la pides. Todo el mundo abre paso cuando llegan las duras. Vamos a la pared pa' que se está en la tortura. Soy una pillata, robo los suspiros. Tu gata ganta, el que te mata sin tiro. La Barbie esquina, pero no es una novata. Tú eres un tigre, pero hoy duerme tranquilo. Y me hace uh la la la, uh la 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 la. De todas las nenas dime quién te la da. Soy tu stripper cuando suena el dembow. Andamos con el alfilo, sacamos el condón. Y me hace uh la la la, uh la 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 la. De todas las nenas dime quién te la da. Soy tu stripper cuando suena el dembow. No me juro, juro, brillamos como glow. Dale flow, que rebote. Que rebote. Ponga ese culo a temblar, que rebote. Que rebote. No, tú no ves más, me lo explote. Ay, dale. Tú me dices cuándo y dónde. Sari, dale pa' la zona del perreo. Que te estoy esperando, cojo que vos te llevo. Ya traje a mis amigas que están puestas pa'l sateo. Desde aquí arriba no los veo. Fuimos. Mami, vamos pa' la zona del perreo. Que te estoy esperando, cojo que vos te llevo. Tú y con lo mío, por cierto se pone feo. Uh. Yo de acá arriba no los veo. You know this, baby. Dariaki. Hefe. Hefe. Ando con Becky. Ando con Nati. Becky, Becky, Becky G. Yeah. 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 Hefe. We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero, y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero, y no vamos a parar We're makin' it hot, we're makin' it hot Dijero, dilo, 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 dilo That money, that money, that money, we get it And if it's about billions, you know that we with it And if it's that fine, you know that we did it Yankee, P, we don't rap it, we live it Siempre somos los dueños del juego Billones, billones, empezamos de cero Esto no para, esto sigue, sigue Dale, Yankee, dile, dile Dinero, dinero, ese ha sido el enfoque Querido en el mundo y amado en los bloques Yo creo en la higiene, los chavos pa'l bote Lavando el dinero me hice un bichote Puré pa' la calle, lo que tiro es puro Toda la familia ya estamos seguros Los tiempos duros no duran para siempre Lo que dura para siempre es solo duro Si las girls know this deal when we come around They show us love cause they know Now we put it down Tamo en alta, nunca le vamos a bajar Ten cuidado con el fuego te va a quemar We're makin' it hot, we're makin' it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're makin' it hot, we're makin' it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're makin' it hot, we're makin' it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're makin' it hot, we're makin' it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're makin' it hot, we're makin' it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're makin' it hot, we're makin' it hot We're makin' it hot, we're makin' it hot Dinero, dinero y no vamos a parar We're making it hot, we're making it hot Dinero, dinero y no vamos a parar